Lo hemos planteado ya al presidente de la comunidad regional, es un proceso que ya viene de larga data. Belville ha puesto, quizá todos los municipios han puesto, pero Belville ha puesto mucho énfasis en esto, porque el municipio que mayores problemas tiene al respecto, y hemos dicho en la comunidad regional que nosotros necesitamos que ese vertedero salga, esperamos que salga la obra en el transcurso de este año, y si no, tenemos un plan de acción B, que ya lo estamos empezando a trabajar, para si en caso de que aquel financiamiento externo que va a venir de Nación a través de un crédito BIT no se da, bueno, vamos a tener que nosotros, de manera, como municipio, avanzar, afrontar nosotros con un nuevo disposición, que es en el mismo terreno ese que estamos hablando, allá al este de la ciudad, en el terreno de las lagunas. La verdad que tenemos un proyecto nosotros elaborado, oportunamente, ustedes se acuerdan que habíamos hecho con Siamse, ese proyecto está listo para ponerlo en funcionamiento, lo dejamos en un segundo plano, apostando al vertedero regional, que esperamos que se pueda hacer, que se pueda ejecutar. Hoy está en cabeza de Nación eso, el financiamiento, y bueno, la verdad que se ha hecho más largo de lo que uno esperaba, se ha hecho más largo de lo que uno esperaba, y en caso de que nosotros no veamos el resultado que esperábamos, que es la concreción de ese vertedero, vamos a tener que tomar una acción de manera, como municipio. Vamos a tener que tomar una acción de Stopping. Vamos a tener que tomar una acción de salud menos. Gracias por ver el video.